super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca hoy he venido aquí con mi linda esposa y vamos a ver qué podemos atrapar para ustedes vamos a estar pescando hoy con camarones vivos y mojarras vivas coges o no coges? si quieres mandarle un saludito aquí a los espectadores bueno esperemos pescar algo bueno para ustedes saludos a todos los constructores de mi amorcito y también saludos a mi familia bueno saluditos para ellos por allá vamos a ver qué sacamos gracias 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 Ahí está, mojarras vivas. Ahí está, mojarras vivas. Ahí está, mojarras vivas. Ahí está, mojarras vivas. Vamos a quedarnos con una sola de estas. Esta es riquísima para comer, pero no tengo dónde llevármelas ahora. Bueno amigos, ya hemos llegado aquí al lugar. Vamos a ver qué sale. Estamos buscando algún robalo, que la temporada está abierta ahora mismo. Algún rojo, cubretas, lo que salga amigos. ¿Cómo le haces? Sí, que no toque lo negrito. Ahí está, enganchalo. Ahí está. Camina para adelante, amor. Un poquito, un pasito. Miren qué buen rojito, amigos. Mira, para atrás. Tira la vara para atrás. Ahí. Ahí está. Miren qué buen rojo se sacó mi amorcito aquí. Y yo nada, ¿eh? Y yo nada. Miren. Miren qué buena corvina roja se ha sacado aquí, mi amorcito. Ahí está. Mira, amor. Lo son un rojito, miren. La medida de este tiene que ser entre 18 y 27. Lo veo un poquito chico, pero vamos a medirlo. Recuerden que si está en medida, se pueden quedar con uno por pescador por día. ¿Ok? Vamos a ver. Está muy chico, ¿eh? 16 pulgadas. Pero muy buena primera captura. Te toca soltarlo, amor. Así. Aguantas aquí. Y aquí. Sí. Más para acá. Más para adelante esta mano. ¿Este? Ahí. Más para adelante aquí. Eso no hace nada aquí, ¿ok? No hace nada. Solamente, asegúrate que el pescado no te vaya a saltar. Si te saltas, se puede ir para ahí. Ahí está. Está muy chico, amigos. Hay que soltarlo. Ella lo capturó. Le toca soltarlo con mucho cuidadito ahí en las piedras. Ahí está bien. No le vamos a exigir mucho, ¿ok? Muy bueno, amor. Muy bueno. A ver, enséñanos a ver cómo lo enganchas. ¿Cómo lo engancho? ¿Cómo me engancho yo o al camarón? Ahí está, que no toqué. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Miren cómo tira y todo. Está acabando ella. Ahí está acabando. Vamos a tirarla aquí al lado porque si sacó un rojo, ahí debe haber más. Por si acaso, ¿ok? Vamos a sapearla aquí. Un poquito más para allá. Mira. Ahí donde está el nylon se te puede cortar. Si jalas, se te puede cortar con las cosas esas, ¿ves? ¿Ves? Tienes que ponerle ojo siempre a donde estás. Ahí tienes otro, miren. Ahí tienes otro, miren. Un robalo. Mira, un robalo. Ahí está el robalo. Te lo dije. Dale un pasito para adelante. Mira dónde vas a poner ahí. Miren, amigos. Yo ni he tirado. Y ya ya está ya enganchado con un robalo. Dale para adelante un poquito. Míralo. Ahí está. Un robalo. Vamos a ayudarlo, amigos. Ay, me metí. Miren qué clase de robalo se ha sacado. Miren. Sí. Miren qué clase de robalo se ha sacado, amigos. No es broma. Miren eso. Miren esto, amigos. Yo todavía no he cogido ni uno, ¿eh? Ahí está. Miren. Eso me dio calor. Ahí está. Miren eso. ¿Cómo se siente eso, amor? Miren. Ahí está ella. Alegre. Miren eso. Está muy chico para las regulaciones. Recuerden que aquí en el Golfo es de 28 a 33. Ahora mismo está abierto, pero hay que soltarlo. ¿Cómo te sientes? Feliz, contenta. ¿Taló? ¿Taló? Con el calor. Ok. Bueno, voy a soltárselo por ella, amigos. Ok. Ahí está. Vamos a soltarlo para acá. La regulación abierta, pero necesitamos uno más grande, ¿ok? Lo sacó aquí mi amorcito. ¿Ves? Wow. Ahí está. Como una aguja. Ahí está. Tírale tú ahí. Cuidado, no me enganches a mí. Ahí está. ¿Ves? Sin plomo, ¿eh? Y miren qué bien tira. Sin plomo. Ahí está. Ahí está. Yo tengo algo aquí, chico. Vamos a ver. Ah, se me metió bajo la piedra. Ya salió. ¿Qué es esto? Una chernita, una chernita. Primera captura mío, amigos. Ya le vi ya, ya le vi ya. Mírenlo. Ahí está, miren. Con otro robalón, miren. Con otro robalón. Ahí está, miren. Miren a mí lo que me dan. Y ella con un robalón para atrás. Para atrás aquí. Ahí está. Miren. Con un robalón está ella. Y después ustedes que no cogen peces, ¿eh? Miren eso. Vamos a soltar esto. Y después ustedes que dicen que no cogen peces. Miren eso. Miren eso. Para ustedes. Vamos a soltar lo que está muy chico. Dale un pasito aquí adelante. Ahí está. Uno más aquí. No le vamos a exigir mucho, amigos, ¿ok? Por favor. Ahí está, ya. Ya no camines más. Perfecto. Mira, mi amorcito. Tercer pescado, ¿eh? Tercer pescado ya de hoy. Y yo solamente uno. Uf. Ese está bueno. Cuidado. Aléjalo de ahí. Una chernita. Para atrás. Ahí está. Una chernita. Miren eso, amigos. Está acabando. Está acabando ella hoy. Miren. Amor, ese es tu cuarto pez ya. Miren. Cuarto pez. Esta es una cherna. ¿Ves? Esa sí tiene dientes, ¿eh? Sí. Miren. Esa sí tiene dientes. Esas se agarran por aquí, ¿ok? ¿No sueltas? Tú. Ok. Vamos a soltarlo, amigos. Su cuarto pez ya hoy, amigos. Sí. Me enseña ahí. A ver. Miren. Ahí está. Buenísimo. Tírale corriendo para que no se te muera. Uf. Ella está hoy acabando. Otra chernita. Oh, mira. Las piedras. Siempre las piedras. Dale para adelante. Ahí. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. Siempre la cañita así presionada. Ahí está. Ya. Para atrás. Para atrás. Ahí está. Uh. 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 Miren eso, amigos. Otra chernita. Cuidado. Dame la mano. Véngale para acá, mi amor. Ahí está. Miren. Esta es ya la quinta captura de mi amorcito aquí. Miren. O sea, esa es otra chernita, amor. Esa es un gap grouper. Una chernita gap. Ok. Este. Este. Si no tiene ni escama o las escamas son muy chiquitas. Vamos a soltarlo. Qué buena cubereta, amor. Ahí está. Qué buena cubereta. Así que medirla a ver. Yo creo que está muy chica. Esta está algo chico, amigos. Recuerden que es de 10 pulgadas. Esta tiene 9. Bueno, tiene el 10 ahí raspando. Pero recuerden que tiene el 10 ahí raspando. Pero recuerden que cuando se mueren tienden a recoger un poquito. Así que no la vamos a llevar. Siempre un poquitico más. 10 y medio. Ok. Pero muy buena. Una cubereta. Ahí está. Muy bueno, amigos. Muy bueno. Eso debe ser una cubereta buena. Con un rojito. Porque está bueno. Un rojito es, amigos. Miren. Este sí está en medida. Muy bien, hermanosito. Este sí está en medida. Miren. Está buenísimo. Miren, qué hermosura. ¿Te lo vas a comer frito, amor? Nos los vamos a comer. Nos los vamos a comer frito. Ahí está. Dijimos que entre 18 y 27. Tranquilo. Mira, a ver ahí a la punta. Está bien ahí. Miren. 19 pulgadas. Perfecto. Muy bueno para comer. Lo cogió uno. Mira. Ahí está. Ahí está, amigos. Cerro Balito. Ahí está el mío. Tírale para allá. Mira, ahí mismo. Ahí el antico. Ahí, ahí. Ahí. Está chico, amigos. Así que vamos a devolverlo. Ahí está. Ahí está. Tengo algo ahí, amigos. Uh, bueno. Bueno. Buen robalo es. Escuchen esa caña. Buen robalito. Creo que está en medida, amigos. Tengo uno grande. ¿Tú también cogiste uno? Grande o chiquito. Espérame. Ay, la piedra. Ah, se partió el mío con la piedra. El grande, amigos. El de medida se nos fue ahí. Se cortó con la piedra. Vamos a ver a mi amorcito aquí. La había cogido. Amor. Qué clase rojo ese. Guau. Miren, este se lo tragó un poquito. Vamos a ver. Miren eso. Que sacó también, mi amorcito. Está acabando hoy. Está acabando. Bello rojito. Vamos a ver. Vamos a medir este. Sí. Dieciséis y medio, amigos. Hay que soltarlo. Lo voy a soltar por ti, ¿ok? Sí. Bueno, ahí se fue ya, reanimadito. Ahí está mi amorcito. Guau. ¿Qué ves? Un robalo. Un robalo. Suave, suave, suave. Ahí, suave. Suave, ahí está. Ya, suave, 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 suave. Suave, ahí está. Miren que eso. ¿Qué dice, amor? Este es el más grande que se ha sacado hoy. Aparte del que se me fue. Miren eso. Igual aún está chico, ¿ok? Eso debe tener como unas 18 o 20 pulgadas. Y tiene que ser 28. O sea, casi es uno y medio este. Para podérselo llevar. Sí. Pero muy bueno. Mira. Tócalo para que tú veas. Ahí está. Se lo sacó ella. Vamos a soltarlo, amigos. Bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darnos un like. Los quiero.